donde hay 150 alumnos. Tenían unos 19 años. Murieron una después de otra casi seguido, una el día 8, otra el 10 y otra el 14. Por aquel entonces el doctor Mateo, que también fue una víctima del ébola, estaban en Kampala haciendo un curso. Volvió rápidamente para ver este problema. Sacó sangre y la envió al Instituto de Biología del MTB. De ahí enviaron la muestra a Sudáfrica y el 10 de octubre obtuvimos la respuesta. Se trataba del ébola de Sudán. Se sabía que era una fiebre hemorrágica. Aún no sabíamos de qué tipo. Tomamos precauciones enviando a muchos pacientes con otras enfermedades a sus casas para evitar contagios. Aislamos a los que pensábamos que eran enfermos de ébola. Todos trabajamos con guantes, máscaras, batas. Intentamos lo posible. Al principio sin ayuda de fuera. Al inicio, sin ayuda de ninguno. El doctor Mateo pidió ayuda a la Organización Mundial de la Salud para que enviaran expertos. Además, no había casi nada escrito sobre el tema. Después de bastante tiempo, llegó un grupo de médicos americanos que prestaron una gran ayuda. Montaron un laboratorio para analizar la sangre e iban a los poblados para hacer biopsias. El primer caso de ébola se produjo el 17 de septiembre. Fue un hijo de un trabajador del hospital. Este joven estudiaba en Lira a unos 100 kilómetros de aquí y volvió a casa de vacaciones. Empezó con dolores de cabeza, fiebres, así que lo trajeron al hospital. Los médicos pensaban que era malaria cerebral. Le hicieron las pruebas, pero no era. Días después murió de obstrucción de los riñones y hemorragias. Se descubrió que era ébola el 20 de octubre, cuando ya se podían hacer los exámenes de sangre sobre el ébola. Como consecuencia del ébola, aparecieron muchos problemas. Uno de ellos fue a raíz de la muerte de nuestras enfermeras. Muchas jóvenes, casi nadie quería ir a trabajar al hospital. El doctor Mateo era como Moisés en el desierto. Debía convencer a este pueblo rebelde que se negaba a trabajar. Se iba a andar en hospital. En una reunión les dijo, el ébola se combate solamente con personas que sienten y desean dedicarse voluntariamente. No forzamos a nada. Voluntariamente, no forzamos a nadie. Al principio solo se ofrecieron una enfermera italiana, una ugandesa y una misionera comboniana. Al final se ofrecieron 40 enfermeras y enfermeros de un total de 400 personas. Eran conscientes de que podían morir. Y de estos 40, 12 han muerto. El 20 de noviembre murió un enfermero llamado Simón Oyok. No se infectó en el reparto de medicina a los aislados por el ébola, sino en el reparto de la medicina normal. La mañana que murió comenzó a sangrar por la nariz. Otro enfermero llamado Babo, que se contagió pero no ha muerto, llamó al doctor Mateo para que fuera a visitar a Simón. Antes de que llegara, Simón se levantó de la cama, se quitó el catéter y la máscara de oxígeno porque se sentía sin respiración. Desesperado, salió al pasillo. Iba perdiendo sangre. Todas las enfermeras desaparecieron porque tenían miedo. Solo Babo, el enfermero, se quedó y le insistía que volviera a la habitación. Entonces llegó el doctor Mateo, lo regresó a la habitación y le limpió la sangre. En ese momento tuvo una hemorragia como si fuera un grifo y murió. El doctor Mateo y Babo lo limpiaron, prepararon y metieron a una taula. En ese incidente fue cuando el doctor Mateo se contagió del ébola. Al día siguiente hubo una manifestación del personal del hospital porque no querían trabajar. Todos tenían miedo. El doctor Mateo convocó a una reunión y les dijo a todos, aunque deba seguir adelante yo solo, iré, pues no puedo traicionar mi vocación y mi misión. Ya estaba contagiado. El doctor Mateo murió el 5 de diciembre. El 24 de noviembre empezó a tener fiebre. Creímos que era gripe, sinusitis o malaria. No se sabía bien. Los análisis de sangre demostraron que tenía el virus del ébola. Lo llevaron a la sala de aislamiento, pero pronto empeoró. Los pulmones no funcionaban, no podía respirar. Se hizo de todo, pero el 5 de diciembre por la noche murió en unos minutos debido a una hemorragia. Él ha sido nuestro héroe. Nuestro héroe, etc. Quiero comentar que dos o tres días antes de morir, el doctor Mateo dijo, Yo estoy muriendo de ébola cumpliendo mi deber. Rezo y me ofrezco para que sea el último muerto de ébola. Estas fueron palabras proféticas, pues se han cumplido. Murió el 5 de diciembre. Las tres enfermeras y el enfermero babo que tenían el ébola en esos días se curaron. Solo tuvieron un virus ligero con pocos síntomas. En total hemos tenido 24 casos entre el personal y 12 de ellos han muerto. El doctor Mateo estudió medicina en Uganda y se especializó en pediatría tropical en Inglaterra. Tuvo la posibilidad de ser profesor en la universidad o montar una clínica privada, pero prefirió volver al norte de Uganda, al hospital de La Chor, para servir a la gente pobre. Cuando falleció tenía 43 años, mujer y tres hijos. El doctor Mateo es un mártir. Él conocía el peligro del ébola y lo que podía ocurrirle. Sin embargo, desde el principio...